Lo que le quiero aclarar a la sociedad, porque ante los dichos del señor Intendente, que lo noto un poco nervioso, que a lo mejor no sabe la sociedad, que le hemos hablado en un montón de oportunidades en todo el Consejo a Pleno, garantizándole la gobernabilidad hasta que termine su mandato. Eso no lo dije nunca. Le hemos pedido la auditoría para transparentarnos ante la sociedad. Cuando a mí me fue a hablar el señor Intendente, el señor Lica, para integrar la lista, me dijeron, nos traicionó Chiesa, nos traicionó Begliardo, nos traicionaron todos. Venía a dar una... Ahora resulta que yo también lo traicioné. Por eso me quedo tranquilo, Miguel, porque en la vida las cosas se pagan. Eso está en los libros. En la vida las cosas se pagan. Así que el tiempo va a ser testigo de la actitud de este señor que todos los que integramos el Consejo Liberante, lo único que queríamos proyectar un no estinge para el 2020. Gracias por ver el video.